¡Venga a Chilpa, que un violador se quiera reeleguir! ¡Venga a Chilpa, que un violador sea presidente! ¡Venga a Chilpa, que un violador sea presidente! ¡Venga a Chilpa, que un violador sea presidente! ¡Venga a Chilpa, que un violador se quiera reeleguir! ¡Venga Chilpa! ¡Es un probador! ¡Se quiere reelegir!